Música 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 Hey Música 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 Soko, 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 soko. ¡Kulaka! ¡Eh, Keyma, Chula! Soko, Mare, Ketchan, Somba, Weichane. ¡Nasi, Kakan, Somba! ¡Nasi, Kakan, Somba, Weichane! ¡Nyarariwane! ¡Hey! ¡Ete namha mingguerélo! ¡Yo lai la kera nyúfito! ¡Halafu! ¡Napela, Paká, Han Kongo! ¡Nangki, Shaxanum, Somba, Weichane! ¡Eh, Ma! ¡Nangki, Shaxanum, Somba, Weichane! ¡Oh, Choleji, Kolo! ¡Oh, Tunza! ¡Hakibani, Kukweo, Abadaye! ¡Eh, eh! ¡Nyongki, Kolo, Aque! ¡Oh, Mama, Devy! ¡Halafu! ¡Nyong, Somba, Weichane, Hango, Jeose! ¡Hangwangwana, Sanahana, Hoh! ¡Tolaka, Kaji! ¡Aba, Majunkule, Kana, Kana, Wokethe! ¡Nuwebem, Sa! ¡Munane, Hairashi! ¡Munane, Hairashi! ¡Munane, Hairashi! ¡Munane, Hairashi! ¡Yuuh! ¡Jingke, Chako, Yafiri, Tachi, Arikoba! ¡Nuwebem, Sa! ¡Nuwebem, Sa! ¡Nuwebem, Sa! ¡Oana, Baeweasi! ¡Onesa, Polen, Ana, Onesa! ¡Tolete! ¡Chinisho! ¡Mama, Na! ¡Ole, Kukubira! ¡Bewes, Shijja! ¡Lusi! ¡Hemonesa! ¡Yangwa, Nayumere! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!